La firma de un acuerdo de colaboración entre la Asociación de Comerciantes y lo que sería el parking San Juan Bosco. Bueno, me acompaña Enrique Mendoza, que es el teniente alcalde concejal de comercio y don Fernando Cáltaro, que es el gestor o representante de la empresa del parking de San Juan Bosco. Bueno, este acuerdo de colaboración se tenía que haber firmado mucho antes, pero por las circunstancias que han pasado, como todos sabemos, se ha tenido que posponer hasta esta fecha para su realización. Este convenio ha sido a través de unas charlas que tuvimos para ver qué podíamos hacer para apoyo al comercio y esta es una de las medidas que poco a poco se están tomando para favorecer. El convenio, lo que más o menos contiene es que nos van a facilitar, por parte de la empresa del parking de San Bosco, unos tickets de descuento para que nuestros comerciantes, es decir, nuestras empresas asociadas a CIL tengan a su disposición y puedan hacer entrega de esos vales de descuento a todos los clientes que vayan a consumir en nuestros establecimientos y tengan el coche aparcado en el parking. Más o menos eso sería un poquito la base del convenio. Dar las gracias a Enrique, concejal de comercio, a José Luis Roblán, que también está por ahí, con quien ya llevamos batallando desde el primer día y con resultados muy positivos, a CIL, por supuesto, y a todas las instituciones que desde Linares han sido sensibles a estas conversaciones que hemos mantenido siempre en la mejor disposición y que esta gracia que nos está tocando a todos vivir nos ha demorado en nuestros objetivos, porque prácticamente desde enero estamos relacionándonos y viendo qué poder hacer para intentar dar salida a lo que era la dinamización de que vengan personas al centro de Linares y a facilitarles un poco su estancia y su llegada. Pues en este sentido, bueno, decir que, como he comentado antes, que es en diciembre cuando empezamos a abrir el parking y desde ese momento hemos tenido una perfecta simbiosis a través también de Cristóbal, nuestro responsable del parking, pues con todas las instituciones, todas las autoridades y todas las empresas que han querido contar con nosotros o que se han prestado a tener vínculo con nuestra llegada. Lo que hicimos, dentro de lo que es la licitación que sacó el Ayuntamiento, pues ha sido adoptar en el parking las medidas para que el parking esté dotado de las máximas y las más novedosas tecnologías, de tal manera que este tipo de propuestas, pues pueda, como la que estamos presentando hoy aquí, puedan ser facilitadas a los usuarios. Y, por lo tanto, a través de la propia FIL y de los comercios y empresas que decidan adherirse a este acuerdo. Como saben todos ustedes, pues evidentemente el parking está ubicado en una zona céntrica de Linares, donde el comercio está muy cerca y donde, bueno, hay no solo comercio, sino muchas actividades lúdicas, hay museos que están muy cerca, hay la propia Plaza de Toros, la Basílica, las iglesias que tienen una preponderancia importante y todo a nivel artístico en Linares y esto, pues, hace que sea una… Y luego la forma de aparcar, pues es muy bueno poder aparcar en un parking que no buscando plazas en la calle, que tampoco, lógicamente, tiene que haber tantas en una zona del centro. En qué consiste la propuesta que estamos haciendo, que es un poco el grueso. Pues, como decía Charlie, consiste en un descuento a aplicar a todos aquellos usuarios que sean clientes de los diferentes comercios adheridos a FIL, que simplemente en este modelo que ven aquí de cajita con este tipo de publicidad, pues que obtengan, como estoy haciendo yo en este momento, el ticket y al llegar al parking, pues presentando el ticket en la máquina de cobro, automáticamente le aplica un descuento. Que inicialmente hemos decidido que sea de un 15%, pero que probablemente no estaremos, sobre todo, en base a las necesidades o al momento puntual que haya, no tenemos ningún inconveniente en probablemente incluso aplicar, si es así, más descuentos. De esos descuentos, además, ¿quién se va a beneficiar? Se va a beneficiar el propio comercio. ¿Por qué? Porque en base al nivel de uso de los tickets de descuento que hagan sus clientes, al comercio le facilitaremos descuentos adicionales para que ellos o bien se lo regalen en formato de horas gratis de parking a sus usuarios o bien lo utilicen ellos para poder hacer uso del parking. Y bueno, básicamente es esto. Tenemos y estamos, en cualquier caso, desarrollando actividades o ideas de manera permanente, que además en los próximos días o semanas, pues también os iremos haciendo comunicado de lo que vayamos haciendo, desde el punto de vista de instalar puntos de recarga, de hacer cosas que realmente puedan facilitar al usuario, que es al final nuestro objetivo, que tengan una visita cómoda y una estancia cómoda en Linares, que es una de las ciudades muy bonita, a mí me encanta, por cierto. Que hoy sí es un día de felicitación, no a nosotros mismos, sino a CIL y a la empresa concesionaria del parking, por lo que nos han invitado como ayuntamiento. Nosotros siempre hablamos de esa ciudad amable, de lo que queremos conseguir, esa ciudad al servicio del ciudadano, y esto también apoya, esto también ayuda a hacerla más cómoda, puesto que vamos a facilitar con ello que cualquier consumidor, cualquier persona que nos visite a Linares o incluso los linareses que vengan en coche puedan estacionar en este parking con un descuento. Como bien ha dicho Fernando, al que agradezco esta iniciativa, al igual que a CIL, el comercio y la hostelería se van a ver reforzadas con este acuerdo, con este convenio que firman a CIL y la empresa, y este es el camino. El camino es la unión de sinergia, el camino es participar todos en todos los proyectos y de esa manera haremos una ciudad más amable, más cómoda y mucho más al servicio del ciudadano, como decimos siempre. Insisto en felicitar a tanto la empresa como a CIL, esperar que, como ha dicho Fernando, si luego los descuentos son mayores y además es rentable para las empresas, pues mucho mejor, y iniciativas como esta que vengamos a presentar todos los días. Muchísimas gracias.